Mañana jueves 23 de julio se conmemoran 61 años de la masacre perpetrada por la Guardia Nacional en León en 1959, cuando un pelotón de soldados disparó contra una manifestación de universitarios desarmados. Una masacre que dejó cuatro estudiantes muertos, Erick Ramírez, Mauricio Martínez, José Rubín y Sergio Saldaña, y más de 60 heridos, y marcó un antes y un después en la lucha de los estudiantes y de todo el pueblo de Nicaragua contra la dictadura dinástica de los Somoza. Un grupo de los sobrevivientes de esta masacre, miembros de la generación del 23 de julio, que es también la generación de la autonomía universitaria, suscribieron una proclama resaltando lo que significó ese hecho en la historia de Nicaragua y la esperanza que ha resurgido a partir de 2018. Entre los firmantes de este pronunciamiento se encuentran Alejandro Serrano Caldera, Arnoldo Toruño Toruño, Irela Prado Hernández, Humberto Lacayo Dubón, Luis Rocha Urtecho y Ricardo Zambrana. Conversamos con tres de los sobrevivientes de la masacre, que también son firmantes de esta proclama, Joaquín Solís Piura, Vilma Núñez de Escorcia y Sergio Ramírez Mercado, y con el doctor Carlos Tunderman, que entonces era profesor de la Universidad Nacional y uno de los principales promotores de la autonomía universitaria, liderada por el rector de la UNAM León, Mariano Fiayos Gil. Veamos lo que nos dijeron en la siguiente entrevista. Doctor Solís, doctora Núñez, doctor Ramírez, doctor Tunderman, gracias por estar en este programa para recordar lo que vivieron el 23 de julio de 1959 y el legado que esto tiene en las luchas de hoy, en 2020, por la democracia y por la autonomía universitaria en Nicaragua. Doctor Solís, en ese momento usted era el presidente del CUN y decidieron que el desfile de los estudiantes sería una protesta luctuosa por la masacre del Chaparral. Entiendo que la manifestación ya había terminado. ¿Cómo se produjo la masacre? ¿Por qué disparó la Guardia Nacional? En efecto, recorrimos muchas calles de León con palabras encendidas en contra del somocismo en las esquinas de diversas partes de la ciudad y nos topamos una primera vez con la guardia somocista que nos salió a interceptar. Nos fuimos, seguimos, nos disolvimos, nos intentamos disolver en la UNAM frente al Paraninfo, pero en ese momento nos llegaron a avisar que la guardia fuera de la manifestación había tomado un montón de estudiantes presos. Formamos una delegación de estudiantes que encabecé yo y nos fuimos al cuartel de la guardia a discutir que nos dieran los presos. Allí me dijo a mí el coronel Juan César Prado, que nos disolviéramos o no disolviéramos, porque él tenía órdenes del general Somoza, repito textualmente, de disolvernos de cualquier modo, primero con gases, después con culata y por último con balas. Y nosotros decidimos hacerlo. Ya los estudiantes se habían acercado hasta la esquina contigua, desde el Paraninfo se habían venido detrás de la delegación hasta la esquina próxima al parque, a una cuadra del parque. Yo me coloqué en medio de las dos filas y ahí di los resultados que nos iban a dar los presos y estaba disolviendo la manifestación. Cuando vino la orden, yo vi con mis ojos bien, quien dio la orden, no y ninguna palabra, solo un gesto y empezó el tiroteo. Empezó con el orden consabido pues, culata, gases y luego cuando ya íbamos nosotros retrocediendo en la calle por las balas, por los gases, fue que empezó el tiroteo. Empezó el tiroteo sin qué ni para qué, con la multitud huyendo. La mayoría de nuestros compañeros fueron heridos por la espalda inclusive y ahí pues duró la masacre, un tiempo que nos pareció interminable, pero al fin de cuenta terminó y logramos ingresar y ahí recogimos a nuestros muertos y heridos y nos fuimos al hospital con ellos. Doctora Luñez, usted entonces estudiante de primer año en la universidad, ¿qué edad tenía y cómo vivió la masacre de la Guardia Nacional? Yo ya estaba en segundo año. Yo llegué en el 1958 a la universidad a estrenar la autonomía y ya llegaba en mis sentimientos muy, muy arraigado el antisomocismo, por historias personales de mi padre. Entonces yo encontré en la universidad un caldo de cultivo muy, muy grande. Era una más, una más de esos estudiantes y una más de esas pocas mujeres sí que participábamos entonces. Yo siempre recuerdo, sí fui partícipe, participé como una más en esa marcha. Me consideré sobreviviente porque como cualquiera me pudo haber caído una bala. El 23 de julio, Carlos Armando, para mí es algo que lo llevo siempre, lo hemos llevado siempre muy, muy dentro y es algo de que bueno, a veces uno piensa por casualidad estuve allí o porque me tocaba estar allí, pero es algo de lo que no me voy a arrepentir jamás en mi vida. Lo considero parte de lo que he sido y de lo que soy. El doctor Sergio Ramírez, estudiante en ese momento y también sobreviviente de esta marcha, ha relatado una escena en la que el estudiante Fernando Gordillo, envuelto en la bandera nacional, avanza hacia el pelotón de la Guardia Nacional que está en posición de disparar. ¿Cómo terminó la masacre? La masacre se da en la cuadra que está entre la Casa Prío, la Debería de Recalde y la esquina del Club Social y la siguiente esquina que es la que corresponde al parque de la Mercedes. Y allí a media cuadra había un restaurante que se llamaba El Rodeo. Cuando yo escuché los rayos de las bombas lacrimógenas a mis espaldas, empecé a correr sobre la banda izquierda. Y en esa banda estaba instalada una ametralladora de trípode con un soldado que barría toda la calle. Y junto con otros estudiantes entramos desesperadamente, empujamos un portón, que es el portón de servicio del restaurante. Y yo subí al segundo piso y desde el balcón pude ver que ya había pasado el tiroteo y estaban los guardias nacionales cerrando la esquina de la Debería de Recalde. Unos acostados, otros de rodilla, otros de pie con los fusiles uñantes, el sargento con la ametralladora de trípode en la acera. Y en toda la calle los estudiantes entendidos, muertos, heridos. Ten en cuenta que en una cuadra había 60, 70 heridos más los muertos. Y en esos momentos fue que yo vi que venía desde arriba, como si yo tuviera una cámara cinematográfica instalada arriba, venía avanzando Fernando Bordillo envuelto en una bandera, que ahora no estoy seguro si es la bandera del Nicaragua o la bandera de la universidad, pero en una bandera hacia la tropa. A pecho descubierto, envuelto en la bandera. Y los otros muchachos buscaban cómo retenerlo. De ahí yo me bajé y fuimos con todos los demás que estábamos revisando los que estaban en el pavimento. Y ahí me encontré a mi compañero Eric Ramírez de Chichigalpa. Yo los quise voltear y tenía un pequeño orificio en la espalda, pero me di cuenta que el balazo de Dara le había desforado el pecho. Estaba muerto. Y estaba Mauricio Martínez, que también Mauricio y Eric se sentábamos junto conmigo en la primera fila de las bancas, en el aula de la Facultad de Derecho. Entonces empezamos a quitarle los cerrojos a los vehículos, llegaban ahí a meter a los heridos en los vehículos. Que los llevábamos empujados, los vehículos para que encendieran, para llevarlos al hospital San Vicente, que quedaba en la avenida de Baile, en León. Fue la primera vez en mi vida que yo no solo estuve en medio de ese tiroteo, sino que la primera vez en mi vida que entraba a una morgue y nunca olvidé lo que estaba siendo lavado con una manguera sobre las rosas. Pues como decía Joaquín, como decía mismo, eso nos marcó para siempre. Y mi vida dio un vuelco absoluto esa tarde del 23 de julio. El doctor Tunderman entonces ya era profesor de Derecho en la Universidad Nacional y además era secretario del Consejo Centroamericano Universitario. Doctor, ¿hubo alguna investigación sobre esa masacre detenido, procesado? ¿Se hizo justicia? Bueno, que yo recuerdo no la hubo, Carlos Fernando. Lo que sí hubo fue una demostración que la universidad realmente había adquirido su autonomía. Porque la universidad decidió sacar un pronunciamiento de condena en el cual enérgicamente condena el crimen cometido en estudiantes indefensos por soldados armados de la dictadura de Somoza. Y además se denunciaba ante la conciencia de América este crimen y ante la conciencia nacional. Y la universidad decidió también secretarse en duelo. De tal manera que al día siguiente, que fue el entierro de uno de ellos, porque los demás fueron llevados a sus lugares de origen, el doctor Piaio y la Junta Universitaria presidían la marcha fúnebre, fue la funeral. Y ahí iba la estudiante Vilma Núñez. Para mí es imburrable porque ahí murieron asesinados dos estudiantes brillantes, Erick Ramírez y Mauricio Martínez. Eran mis alumnos junto con Sergio Ramírez en el primer año de la Facultad de Derecho. De los estudiantes que se sentaban en la primera fila, participaban activamente en la clase. De manera que fue muy lamentable. En la tarde del día en que ocurrió la masacre, ni el doctor Piaio ni yo estábamos en León. Porque habiéndonos informado la directiva del CUN que tenían el permiso para hacer su marcha fúnebre o suctuosa, el doctor Piaio se fue confiadamente a una reunión con el presidente de entonces, Luis Somoza de Baile, para gestionar un aumento de presupuesto. Ya la universidad había conquistado su autonomía el 27 de marzo de 1958. Estábamos recién estrenando la autonomía universitaria. Y yo había ido a Managua porque esa noche fue mi compromiso matrimonial con Rosa Carlota Pereira, mi prima. De tal manera que hay dos hechos que se contraponen en mi corazón y en mi recuerdo. El recuerdo de la masacre que me duele tanto y el recuerdo de la ceremonia de compromiso que hoy cumple también 61 años mi compromiso como cumple la masacre. Pero lo importante que esto quiero decir es que la universidad demostró que era autónoma y que reclamó la investigación y el castigo de los culpables. Y la universidad también se puso al frente de las honras fúnebres del único estudiante que fue enterrado en León. El doctor Solis Piura, en esta masacre también murieron compañeros suyos. Usted era estudiante ya de los últimos años de medicina. Yo estaba en quinto año y murió mi, no solo compañero, sino hermano del alma, ya antes pues, José Rubí Somarría, hermano de la que hoy mi esposa. De manera que el dolor de esta fecha no solo es por dolor patriótico, sino un dolor familiar. Mañana 23 de julio se celebra en el país el Día Nacional del Estudiante en homenaje, en conmemoración a estos estudiantes caídos, en un momento en el que en el país no hay autonomía universitaria. Algunos de ustedes, sobrevivientes de esta masacre, incluso están vetados de poder ingresar en la Universidad Nacional. El doctor Arnoldo Tuluño, Vilma, el doctor Ramírez, el doctor Tunerman, Alejandro Serrano Caldera y otros. ¿Y cómo se vive hoy para ustedes esta memoria del 23 de julio en la Nicaragua actual, doctor Solis? Con profundo dolor, nosotros invertimos sangre, tiempo y esfuerzo en la conquista de la autonomía. No solo en su conquista, sino en su consolidación. Son centenares, miles de compañeros muertos a lo largo de los años en ejercicio de esa autonomía, luchando contra la tiranía entonces. Hoy nos duele en el alma ver cómo la autonomía es pisoteada. Al mismo tiempo, lo de hoy nos regocija, porque estamos viendo una juventud que está luchando en primera página, demostrándonos que aquellas luchas que nosotros hicimos siguen vivas y que siguen en el corazón de los estudiantes nicaragüenses. Decíamos, a mí me siento como si fueran mis hijos ver a estos jóvenes pronunciarse y manifestarse y exponerse y morir en las calles sin un arma en las manos, pero combatiendo por los mismos ideales de entonces, contra la nueva dictadura. El doctor Tunerman, desde su representación en la Alianza Cívica y en la Coalición Nacional, ha sido visto por mucha gente y jóvenes de distintas generaciones como un puente entre esa y esta generación. ¿Qué coincidencia advierte entre esos jóvenes del 59, la juventud de hoy, y qué diferencias hay, doctor? La coincidencia es que ambas juventudes están en contra de una dictadura. A aquella juventud les tocó luchar contra la dictadura de Somoza y participar, muchos de ellos. De las aulas universitarias salieron muchos de los jóvenes guerrilleros que fueron a pelear contra la dictadura de Somoza. Y luego recibíamos la noticia que habían sido asesinados. Es decir, de las aulas universitarias. ¿Por qué? Porque la universidad con su autonomía fue el único territorio libre dentro de la dictadura de los Somoza. La autonomía permitió que el pensamiento crítico, que hoy no se da en las universidades, que la conciencia crítica del país se reflejara en la universidad, cosa que no sucede ahora, porque las universidades están sometidas al partido de gobierno, no hay autonomía. La universidad realmente no cultiva el pensamiento crítico, sino que al contrario, trata de suprimirlo. Y por otro lado, también, el deseo de contir una Nicaragua diferente. Una Nicaragua con justicia, con democracia, y también con todos los derechos civiles y políticos que el pueblo de Nicaragua merece. Y esa juventud está representada por la juventud que inició la protesta cívica del 18 y 19 de abril del año 2018. Y que hoy están varios grupos de estos estudiantes, cuatro organizaciones estudiantiles, pertenecen al sector juvenil de la alianza cívica. Y estos jóvenes también están en la lucha por recuperar la autonomía universitaria. Todos ellos han sido expulsados de sus universidades. Algunos han logrado, no regresar a las universidades estatales, sino buscar cómo continuar sus estudios en alguna universidad privada, principalmente en la UCA, que es una universidad que ha mantenido el decoro académico en esta lucha, porque la UCA ha sido incluso una institución en ese sentido notable. Y quiero decir, pues, de que hay un vínculo. Yo diría, pues, que la lucha de ahora está también vinculada estrechamente con lo que representaban los estudiantes de la generación, que hemos dado a llamar generación de la autonomía. La autonomía, Sergio, se ganó y se perdió. Los jóvenes han tenido distintos momentos de protagonismo en la historia de Nicaragua. Hace 10 años se cuestionaba y se criticaba la no participación de los jóvenes frente al régimen de Daniel Ortega. Todo eso cambió después de abril. Y el costo que han tenido que pagar, como ha dicho el doctor Tunderman, ha sido muy alto. Están expulsados de las universidades. Muchísimos jóvenes están en el exilio. Otros fallecieron, han sido perseguidos. Algunos todavía están presos, como John Serna. El Tigrillo. Y ustedes llaman en ese pronunciamiento a un frente nacional, a una unidad cívica y política. ¿Dónde se insertan estos jóvenes perseguidos en ese proceso? Bueno, nosotros fuimos educados, la generación de la autonomía, en el pensamiento promovido por el doctor Mariano Cayo Gil, que es el padre de la autonomía universitaria, que era un pensamiento liberrismo, él era un liberal a fondo, que tenía muy claro lo que el papel de la universidad era. Ese papel él lo heredó, ese papel universitario lo heredó a Nicaragua, a través de sus acciones como rector, rector fundador de la autonomía, creador de la autonomía, y a través de los libros que sobre la educación universitaria, sobre el humanismo, escribió. Este legado del doctor Cayo Gil está totalmente, no solo ignorado, sino manoteado y pisoteado. Es decir, la universidad que él formuló en su pensamiento, a la cual él dio paso como padre de la autonomía, la verdad es que no existe más. Son remedios de universidad, y esta es una pérdida terrible para el país, porque como decía el doctor Tudermann, sin pensamiento crítico no hay desarrollo, ni científico, ni humanista, ni hay desarrollo social, ni económico. Las universidades están totalmente en manos de una disciplina partidaria que quita toda posibilidad de pensamiento crítico, de participación libre, y esto empobrece la educación, y hace que las universidades no jueguen el papel que deberían de jugar. El hecho de que las universidades se hayan prestado a la represión, que hayan amparado la represión, que hayan reprimido a los estudiantes de la rebelión cívica de 2018, es la mejor prueba de este papel, contrario a los intereses de la comunidad universitaria que las universidades estatales están haciendo. Uno de los cambios que se advierte entre esa y esta generación es un mayor grado de participación de mujeres, estudiantes y jóvenes. Doctora Luña, usted es suscriptora de ese pronunciamiento junto con Iréla Prado y otras mujeres, pero hoy se advierte una irrupción muy fuerte y muy grande de mujeres jóvenes, estudiantes en este movimiento, algunas incluso empujando el liderazgo de estos cambios políticos. ¿Cómo lo ve usted de su propia experiencia? Hablar del 23 de julio no nos debe suscribir únicamente al hecho mismo de la masacre que se veía, sino que hay que analizar los efectos y la movilización social que esa represión y que esa resistencia juvenil produjo en la población. Allí se dio un hecho, los estudiantes se enfrentaron, prácticamente fueron víctimas de esta represión y hubo una receptividad o un acompañamiento masivo, específicamente de toda la población de León, de todos los sectores. Y allí se empezó a perfilar la participación de las mujeres. Yo no puedo olvidar, dentro de los hechos del 23 de julio, la famosa marcha de las enlutadas, que la organizamos las mujeres. Y ahora lo podemos decir con toda tranquilidad y con toda satisfacción, fuimos las que encabezamos o las que dirigimos esta marcha, las que iniciamos y que tuvimos que hacerlo, la quema de la casa de Tacho Ortiz. Y entonces allí se empezó a ver cómo ya participar una mujer en estas actividades no era mal visto. Hay un salto que nos lo hemos ganado, que se ha inyectado, nadie nos lo ha regalado. Ningún logro en los crecimientos personales, y en este caso de las mujeres, se lo regala nadie. Se gana a puntas de participación, de reclamo y de esfuerzo. Y esto lo estoy diciendo porque en estos días he oído decir que definitivamente en determinado espacio político fue que se le dio la participación a las mujeres. No, fue un espacio. Fue un espacio, pero las mujeres se lo han ganado y nos seguimos ganando. Y ahora las muchachas seguirán, seguirán y lo están haciendo, pero con gran propiedad. Y a la par, definitivamente, de los muchachos. Entonces, porque definitivamente quizás no nos tocó a nuestra generación, a nuestra época, impulsar los cambios, cambios que lamentablemente todavía están pendientes a realizarse en este país. Pero pienso que muy pronto, y a eso estamos apostando, viejos y jóvenes. Eso es lo que yo quisiera. Que cada quien con sus posibilidades, con sus limitaciones, pero también con sus grandes aportes, construyamos ese cambio que se necesita. Y ese cambio, ahí vamos a ver a hombres y mujeres juntas, muchachas y muchachos, juntos, construyendo la patria nueva, por la que soñamos todos. Esta celebración bajo represión que se llevará a cabo mañana, ¿hay algún espacio de esperanza de cambio en Nicaragua hoy? Pues esta celebración, Carlos, está oficializada y silenciada para frente a su verdadero sentido. Ha pasado a ser una efeméride oficial, una efeméride falsificada, y su verdadero espíritu está completamente silenciado. Precisamente porque fue un poder autoritario, un poder dictatorial, el que provocó la masacre, como otro poder dictatorial provocó la masacre de hace dos años, que empezaron por la jornada de abril contra estudiantes desarmados, solo que, y esto hay que decirlo en la perspectiva histórica, multiplicado, como lo decimos en el pronunciamiento. Allá fueron cuatro muertos y ahora han sido desgraciadamente centenares de muertos. Muchachos, muchachas sacrificados. Para terminar, yo quisiera recalcar algo que ya decimos en el documento. Por el momento, a mí me parece que la luz más grande que se nos abre como oposición política para derrocar esta tiranía es la unidad de todos los nicaragüenses. Apartando diferencias, por lo que nos parezcan, todos en una sola, como Fuenteovejuna, todos a una. Y así, aunque es indudable que todo grupo humano tiene diferentes opiniones, no nos vamos a poner de acuerdo 100%, pero lo principal, que es el derrocamiento de la tiranía, pasa por la unidad del pueblo nicaragüense, que la estamos vislumbrando. Eso es lo que dicen los doctores Joaquín Solís, Vilma Núñez, Sergio Ramírez y Carlos Tunderman sobre la lucha de los estudiantes hace seis décadas contra la dictadura de los Somoza y ahora para salir de la dictadura Ortega Murillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!